Era una época de encuentros y mezclas, de sonidos y movimientos, de pasión y resistencia. Tres culturas, española, taína y africana, se entrelazaron en un colorido tapiz de tradiciones, dando vida a una nueva danza, una pasión que se arraigaría en el corazón de su gente. Esa pasión se llamó merengue. ¡Mara la República! Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco BHD, Pinturas Tropical. La pasión de los dominicanos por la música y el baile tiene profundas raíces. Durante la época precolombina, en la isla taína de Quisqueya o Haití, que los conquistadores europeos bautizaron con el nombre de Española, los aborígenes tenían por costumbre celebrar rituales festivos en los que predominaban cantos y bailes llamados areítos. Con el paso del tiempo y del descubrimiento de América, los conquistadores españoles trasplantaron a los nuevos territorios su lengua, sus creencias religiosas, sus instituciones políticas y también parte de sus tradiciones culturales, incluyendo un baile conocido como Contradanza Española. Además, los españoles instauraron el sistema de esclavitud, sometiendo tanto a los indígenas como a los africanos importados para reemplazar la mano de obra nativa, que en la española no era tan abundante como los europeos originalmente habían pensado. En este nuevo entorno, los esclavos negros provenientes de diversas etnias africanas forjaron su propia sociedad, intentando preservar su cultura, tradiciones religiosas y musicales que lograron enriquecer fusionándola con elementos culturales de la sociedad taína que se encontraba en proceso de extinción. Se trató de un choque y fusión de culturas que dio resultados positivos tras el surgimiento de una nueva realidad cualitativa, el criollo hispanoamericano. Antes de que los habitantes nativos de la isla desaparecieran, se produjo un sincretismo cultural entre españoles, taínos y africanos. De esta mezcla nació el elemento criollo, representando a todos los nacidos en el nuevo mundo. Este fenómeno resultó en el surgimiento de ricas y variadas expresiones étnicas, políticas, lingüísticas, culturales y musicales en las nuevas comunidades sociales. Así, desde mediados del siglo XVI, en la isla de Santo Domingo comenzó a formarse la sociedad criolla o dominicana. Con el paso del tiempo, esta sociedad creó sus propias tradiciones culturales y artísticas. Por ejemplo, la contradanza española, fusionada con elementos del areíto taíno y con ingredientes musicales africanos, dio lugar a un baile criollo conocido como la tumba dominicana. Durante los siglos XVIII y parte del XIX, fue el baile favorito de los habitantes del Santo Domingo colonial. Según expertos sociólogos y musicólogos, la tumba dominicana era una especie de derivación de la tumba andaluza, que en esencia fue resultado de una simbiosis entre la contradanza española y los movimientos de otros bailes populares como de la contradanza francesa. La tumba se baila en grupos de la siguiente manera. Todos los danzantes se colocan en fila de dos en dos, como colegiales que son llevados de paseo. Los hombres de un lado, las mujeres del otro. Desde que la orquesta da la señal, ellos operan un cuarto de conversión y se dan el frente. En ciertos momentos indicados por las variaciones del clarinete, el bailador danza con su compañera, o los dos, el uno frente al otro, se entregan a poses y balanceos. Terminada así la primera figura, cada joven deja a su caballero para tomar aquel que se encuentre más cerca de ella. Cuando la mujer ha bailado sucesivamente con todos los hombres presentes, la tumba ha terminado. Hacia mediados del siglo XIX, cuando los dominicanos se declararon independientes y proclamaron la República Dominicana, comenzó a difundirse y a popularizarse una nueva expresión musical y baile que denominaron merengue. Cierto manto de misterio envuelve el origen del nombre. Algunos sugieren que proviene de un término francés que designa un dulce, al que los dominicanos llaman suspiro, y que se prepara batiendo claras de huevo de un lado a otro, proceso que, según algunos, se asemeja a los movimientos pélvicos de los bailadores. La primera mención pública del baile del merengue en Santo Domingo se remonta al año 1854. Sin embargo, existen razones para creer que el baile ya era conocido antes de 1844. Es probable que el merengue haya sido el resultado de una expresión artística autóctona en respuesta a ritmos y bailes de otras culturas como los palos, los congos, la mangulina y el carabiné. Si bien estos bailes se practicaban en la parte española de la isla, lo cierto es que algunos procedían de la parte francesa de la isla. Hay quienes sostienen que, en los inicios de la guerra dominico-haitiana, poco después de una repliega militar sostenida en talanquera en el Cibao, algunos soldados celebraban una victoria aludiendo a un pequeño revés de un grupo de patriotas que obligó a una retirada temporal de quienes defendían la plaza. Los soldados entonces entonaban las letras jocosas de lo que podría calificarse como el primer merengue. Tomá huyó con la bandera. Tomá huyó de talanquera. Si juera yo, yo no huyera. Tomá huyó con la bandera. A partir de 1855 fue cuando el merengue comenzó a popularizarse entre los dominicanos, bailado por parejas agarradas de las manos y con sus cuerpos pegados. El baile se ejecutaba en los dos segmentos clásicos, el paseo y el jaleo, primero en ambientes rurales y luego en áreas urbanas. En el principio, los instrumentos básicos del merengue eran tres, la tambora, la guira y el cuatro, una especie de guitarra introducida por los europeos. Después de varios años, la forma de interpretar el merengue cambió radicalmente con la llegada de un instrumento desconocido hasta entonces, procedente de Alemania, el acordeón. Desde entonces, el merengue se ha interpretado con la guira, de origen taíno, el tambor o tambora, africano, y el acordeón, europeo, lo cual evidencia su naturaleza tricultural. Hubo un tiempo en el que algunos grupos sociales urbanos consideraban el baile del merengue provocativo e incluso vulgar, debido a la forma en que las parejas lo bailaban. Algunas personalidades llegaron a criticar con severidad a los sectores populares que disfrutaban y practicaban este género musical, inicialmente considerado una manifestación cultural de la marginalidad. A medida que los centros urbanos se transformaban y modernizaban, el merengue comenzó a interpretarse y bailarse de dos formas distintas, una en el campo y otra más sofisticada o de salón en la ciudad. En las zonas rurales, el género continuó siendo interpretado con los tres instrumentos básicos, guira, tambora y acordeón, denominándose merengue típico o perico ripiao. Mientras que, en las ciudades, el merengue experimentó avanzadas transformaciones técnicas, como el uso de teclados, saxofón y trompetas, que lo hicieron más atractivo para las clases medias urbanas. Este se conocía como merengue de salón, ejecutado por orquestas musicales más grandes que los conjuntos, conocidas como big bands. Tras pasar por varias etapas de evolución y crecimiento, el merengue fue calando de manera gradual en el gusto de todos los grupos de la sociedad dominicana. En la década de 1930, se sabe que el dictador Rafael Trujillo utilizó el merengue como instrumento de propaganda en su campaña proselitista, tanto en el campo como en las ciudades, práctica que más adelante, durante la post-dictadura, otros líderes políticos también incorporaron a sus estrategias comunicacionales de campaña electoral. Hacia los años 60 del pasado siglo, cuando comenzó a construirse la democracia dominicana, también el merengue experimentó novedosas transformaciones conforme a los avances tecnológicos musicales de la época. Por ejemplo, se modernizó la forma de interpretar el merengue, acelerando su ritmo, reduciendo la cantidad de músicos e introduciendo innovadoras coreografías y excitantes movimientos por parte de los artistas e intérpretes principales. Además, fueron creadas nuevas agrupaciones musicales denominadas combos, más reducidas en cuanto al número de músicos que tocaban con instrumentos musicales más modernos y así llamar la atención de la juventud que entonces comenzaba a ser conquistada por la invasión del nuevo fenómeno de la música norteamericana e inglesa, como el rock and roll, el twist y otros ritmos. Desde la década de 1980, el merengue no solo continuó su curva ascendente de modernización, acompañado del surgimiento de numerosas agrupaciones musicales y extraordinarios intérpretes nacionales, sino que también alcanzó una proyección internacional sin precedentes. Este fenómeno atrajo la atención de públicos más demandantes en términos de creación y calidad artística, paralelo al crecimiento de la industria discográfica y del entretenimiento, así como por las presentaciones masivas de grupos musicales dominicanos que llevaron el merengue a los escenarios internacionales más prestigiosos. Con el paso del tiempo, el merengue se estableció firmemente como el género musical por excelencia del pueblo dominicano y de la región caribeña. Su proyección y aceptación internacional han sido de una magnitud insospechada, hasta el punto de que, en 2016, la UNESCO, para orgullo de todos los dominicanos, declaró el merengue como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Más que una danza o una melodía, el merengue es el alma vibrante de la República Dominicana, un vivo testimonio de su rica historia y diversidad cultural y que, de manera continua, celebra la alegría de vivir al ritmo del Caribe. Es, sin duda, un patrimonio invaluable que permanecerá invariable en el corazón de la gente, ahora y siempre. Música de la República Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical. Música de la República